Vamos a reaccionar a la rueda de prensa de Ancelotti en su presentación No sabía que presentaba Ancelotti hoy, joder, ha sido todo, joder, es que ha sido todo rapidísimo Ha sido todo a la velocidad de la luz Vamos a reaccionar en directo a la presentación de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid Vamos a ver un poquito la rueda de prensa, a ver qué es lo que comenta, qué es lo que dice Y seguramente ya después empecemos con lo que íbamos a hacer hoy, que era el tier list de la plantilla del Real Madrid, ¿vale? Y nada, muy feliz, voy a poner toda mi energía para intentar hacer lo que hemos hecho todos juntos en el pasado Tengo muy buen recuerdo de los dos años que he pasado aquí, los títulos, la relación que he tenido con todos Y creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia, en este nuevo desafío Sé qué significa entrenar en Real Madrid Pero lo hago con mucho gusto, lo hago con mucha felicidad Lo hago intento de hacerlo a lo máximo Comenzamos ahora con el turno de preguntas Mira, mira que, mira que, a ver, ilusiona a Ancelotti un poco Pero lo escucho hablar, lo veo y digo Es que Ancelotti, es que está aquí otra vez Es que está aquí otra vez Ancelotti Es que está aquí Ancelotti, tío Es que lo estoy escuchando hablar y me está saliendo la sonrisa Yo creo que los jugadores de calidad te dan más oportunidad de ganar títulos en triunfar Creo que es importante tener un equipo que tiene equilibrio, que tiene balance, que tiene calidad Que tiene capacidad de sacrificarse, que tiene capacidad de jugar juntos Esto es, después es claro que la individualidad de los jugadores te dan algo más La base, que es el equilibrio del equipo, la, como he dicho, la capacidad de jugar juntos Es muy importante Hay que ver a Ancelotti en esta segunda etapa, eh Porque a Zidane, por ejemplo, lo hemos visto en su primera etapa con Cristiano Y la segunda sin Cristiano ha sido bastante peor Ancelotti en su primera etapa tenía Cristiano Ronaldo No sé si en la segunda va a tener a Mbappé Esperemos que sí, esperemos que sí No es Cristiano, pero es Mbappé Vamos a ver, hay que verlo Hay que ver a Ancelotti sin Cristiano Hay que ver a Ancelotti sin Cristiano Porque a Zidane lo hemos visto y bastante peor la segunda etapa que la primera Álvaro Montero y uno, Carlo Ancelotti en esta segunda etapa Lo mismo, lo mismo Porque la tradición, la historia de este club De intentar de jugar un fútbol ofensivo Un fútbol espectacular Un fútbol intenso Creo que el fútbol ha cambiado En estos cinco años Creo que es un fútbol más intenso Cinco y más, Ancelotti, a ver si Más organizado Me dimos bien esas matemáticas Hombre, el Madrid de Zidane ha intentado ser ofensivo Otra cosa es que lo haya conseguido Entonces hay que verlo Y se le ha jugado a decir que también va a ser un fútbol espectacular Un fútbol ofensivo Ojo, eh No sé, a ver Le habrán prometido Mbappé y Haaland Mbappé espero que sí, por favor Jugadores que ya hemos tenido Entonces en los próximos días Vamos a plantear con el club Bien la plantilla Para competir En todas las competiciones Tiene que hacer una evaluación de la plantilla Esperemos que esa evaluación de la plantilla Que ve con Marcelo e Isco como mínimo fuera Alguno que otro más también puede caer Pero sí, mira Reivindica ahí la El hecho de que él subiese cuatro jugadores Desde el Castilla El primer equipo Que es algo que puede ocurrir también este año Con Antonio Blanco Con Miguel Gutiérrez No sé si alguno más Ya empieza mintiendo Qué jóvenes va a conocer Si no ha visto nunca a sus chavales A ver A ver, joder Habrá visto algún partido en Madrid Que los jugadores del Castilla Han jugado algunos con el primer equipo Ojo de Do Aguirre, eh Hola, míster Soy Edo Aguirre, el chiringuito Bienvenido al Real Madrid Lo que noto es que en estos cinco años Nadie ha cambiado Todas la misma cara Todos los mismos periodistas La única cosa que cambia aquí en el Real Madrid Son los entrenadores Sí Tenemos alguna ruguita más Pero bueno, nos mantenemos jóvenes algunos Mister, usted está muy bien también, eh Bebeo con gusto Bebeo con gusto Usted está igual que siempre Hemos pasado buenos tiempos juntos Sí, sí Le quería preguntar Por esos jugadores ¿Dónde está el coche? Estoy en el coche Mira, me ha pillado justo Yendo al chiringuito a trabajar Que trabajamos esta noche Y me he tenido que parar aquí Y aquí en el coche Encelotino está preguntando su vida Muy profesional Claro, hay que preguntar al míster del Madrid Dónde sea Le quería preguntar Mister, por esos jugadores Que usted sí tuvo Hace unos años Que ahora no han tenido Mucha, mucha continuidad Como Isco Marcelo O Bale ¿Cómo usted les va a motivar? Y otro jugador que ya no está Cristiano Que raro No voy a ir repreguntando Por Cristiano Mucho cariño Todo esto A Gareth A Francisco A Marcelo Ha dicho Gareth Yo se lo echo de menos Ese ojo rojo Tío Con carne viva Que todos conocemos Cross, Modric Sergio Ramos Gareth Bale Mucho está mencionando a Gareth Bale Yo que estoy empezando a calentar Vamos, vamos, vamos Mucho está mencionando a Gareth Bale Que me gusta esto Por favor que lo mencione Cinco veces más Por favor Por favor no Mucho está mencionando a Gareth Bale Es porque la plantilla En este momento es muy larga Tenemos que reducirla un poco Y vamos a ver Cómo la hacemos Para reducirla un poco Reducir plantilla Hablaba de reducir plantilla Habló también hace En unas preguntas anteriores De los cedidos Que volvían al equipo Y de momento De todos los cedidos Que tiene Real Madrid Al único que ha mencionado Es a Gareth Bale Ni a Odegaard Ni a Jovic Ni a Ceballos Ni a Kubo El cuerpo técnico Lo vamos a plantear En los próximos días Ojo, esto es interesante De nada con mucha fuerza Arbeloa, ¿no? Sí Hoy solamente para esta presentación Porque de verdad Te digo No hemos hablado de nada Antes Solamente del Contrato que tenía Que terminar con Everton Y de Firmar nuevo contrato En los próximos días Vamos a plantear La plantilla Por el futuro Y el cuerpo técnico Es que ha sido De un día para otro Esto no se lo esperaba nadie No tienen nada planeado Pero bueno, sí Voy a pararlo aquí La pregunta Es del cuerpo técnico Se habla de que va a volver Antonio Pintus Preparador físico Y de segundo entrenador El que más suena Es Álvaro Arbeloa Es un jugador muy importante Para Real Madrid Lo ha estado muy importante Fundamental Para todos los éxitos Que el club ha tenido Es un jugador muy importante Y como te he dicho Vamos a hablar con el jugador Sé Que está hablando Por la renovación Este tema Pero Como te he dicho No conozco los detalles Porque hasta ayer Estaba en Liverpool Entonces no conozco los detalles Cuando conozco los detalles Podemos hablar Más abierto Juanma Sánchez No, no se moja Si quisiese Ramos Habría dicho Sí, quiero que Ramos continúe ¿No? O algo así La verdad es que sí ¿No? Yo creo que Ha sonado Ha sonado un poco Un poco Se va Un poco se va O sea No es que quiera o no lo quiera Se va Directamente Me huele a mí Sí, yo creo que Yo creo que sí Que Chao, chao Las dos ligas Que disputó usted Con el Real Madrid En su anterior etapa El equipo marcó Más de 100 goles Las dos últimas No ha pasado De 70 Tiene que conocer La cantidad Ojo a la Tato O menos se hace una idea Ha hablado De muchos jugadores A ver Yo creo que la razón De esa falta de gol Tiene nombre y apellidos ¿No? Más que Carleto Sí, sí Es lo que ha anitado Es lo que ha anitado Encelotti Tanto Benzema Tiene que marcar 50 No 30 Vinicius Tiene que marcar más Tenemos que Tener más goles De los otros No planteamos De Esto Son jugadores Que tengo Tengo calidad Benzema Karim Lo ha hecho muy bien Estoy muy feliz De volver a entrenar A él Veo que Ha me agarrado mucho En este último periodo En este último trato Tiene Creo que tiene Más responsabilidad Es un delantero Top Y después Hay jóvenes Que Tengo mucha perspectiva En el futuro Rodrigo Vinicius Tengo mucha Tengo mucha perspectiva Ahí salía un poco Con el italiano Y el español Suena que tiene mucha Esperanza De ganar al futuro En los jóvenes Como Vinicius Rodrigo Ya está Hay más jóvenes En el Madrid Ahí va Anda Quería ver La pregunta No 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 Gareta No ha jugado mucho No ha tenido mucho tiempo En la Premier League Ha marcado muchos goles Fue Muy efectivo Sobre todo En los últimos partidos Marcó muchos goles En los últimos partidos Cuando ha tenido La posibilidad De jugar Con más Continuita Él vuelve Lo conozco muy bien Yo creo que si él Tiene La motivación Para Intentar De jugar A lo mejor Va Puede Puede hacer Una gran temporada No tengo duda No por favor Puede irme a llorar Tío Voy a comprar Que me sé Tacaré ¡Puede irme a llorar! De verdad Que nos vamos a comer A Bale Tío Eso te lo que Hacía mi padre Tío Que Carleto De hecho Que van a jugar Con Gareth Bale Por favor Tío Que ha dicho Que puede hacer Una gran temporada Qué delicia De verdad No tío Tío Por favor Ancelotti Esto con Conte No pasaría Tío Por esto Yo quería Conte Tío Esto con Conte No pasaría Carleto Sí Yo creo que Gareth Bale La temporada que viene Puede hacer Una gran temporada Con nosotros Los madridistas Llorando Por cierto Voy a hablar Con él En los últimos tiempos No hemos tenido Una relación Continua Nos hemos Pasado Algunos Mesajes Zizúa Es un amigo Primero Y Por cierto Voy a hablar Voy a hablar Con él Hablar con Zidane Interesante eso Supongo que le preguntará Quizá por algunos jugadores Por cómo vea la plantilla No sé A nivel físico A nivel mental Es motivado Y creo que Puede ser El año justo Para él Para exprimir Todo su potencial Marco Ruiz Diario Bueno El chalote confía En la explosión De azar De ilusión Se vive ¿No? El hombre propio Hace unos meses En Italia Contaban el interés De Cristiano Por fichar Por el Real Madrid Ha reconocido Que A su plantilla De 2014 Le guardaba mucho El gesto de sorpresa Que ha hecho Que ha hecho Bueno chicos Hasta aquí La rueda de prensa De Carlos Ancelotti Como nuevo entrenador Del Real Madrid Gracias por acompañarnos Un segundo chicos Voy a buscar aquí Un tweet De la rueda de prensa De Ancelotti Que Igual lo hemos pasado Nosotros por alto Espérate que Igual lo hemos visto Y lo hemos comentado Pero lo voy a poner un segundo No me lo creo Me he cubierto Tío Pero que eres bobo Tío Pero que Pensaba que Que va Que va a ser Lo que ha dicho Del delantero Este que marca 30 goles No sé qué Hostia tío Me lo he comido Mega F Pero como Podías ser Tan puto Retrasado Tío Yo pensaba Pensaba que teníamos Más de 5 años En el grupo En el grupo De Chiringuito Chicos Del grupo de Chiringuito Directo Aquí Pensaba que teníamos Más de 5 años En el grupo Más de 5 años